Colombianos, ¿ustedes recuerdan estas imágenes el día de la posesión del Congreso de Paulino Riascos, que es senador electo del pacto histórico, abrazando y regalándole un libro o unos libros al señor Polo Polo? Dice que quiere ser su amigo. Lo que pasa es que el senador Paulino Riascos está catalogado como el Manguito 2.0 y esto a partir de este momento que se vio abrazando al representante de la oposición Polo Polo, pues dijeron que podría ser el nuevo Manguito 2. Pues esto al parecer es ratificado de ser el Manguito 2 porque el señor Paulino Riascos se acaba de quedar con la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado. Esta presidencia se la disputaba con el senador Wilson Arias y este señor Paulino Riascos ganó con 11 votos de la derecha, señores. Al parecer este señor va a ser el Manguito 2. ¿Recuerdan cuando Manguito se lanzó por decentes y después resultó más aliado con el Centro Democrático que con su misma bancada? Entonces al parecer esto nos está dando muestras de que el señor puede estar traicionando presuntamente al pacto histórico. Wilson Arias dice sentirse asaltado de su buena fe. Resulta que a esta coalición le correspondió la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado que es una de las comisiones económicas donde se tramitará la reforma tributaria, el presupuesto del próximo año y otros proyectos clave. Estos congresistas con la reforma tributaria son los que tendrán el primer round con el presidente Gustavo Petro. La senadora Aida Bella había postulado el nombre de Wilson Arias y todo estaba cantado para que él fuera el presidente y asumiera el liderazgo de esta Comisión Cuarta. Es más, según el congresista su postulación se dio a conocer en una reunión con los demás integrantes de las comisiones económicas, incluyendo a su compañero de bancada Paulino Riascos, quien es el presidente del partido de la ADA el cual ha sido impulsado por Roy Barreras. Pero horas antes de que se instalara la comisión el senador Riascos sorpresivamente se autopostuló para ser el presidente y fue elegido con 11 votos, Arias solo recibió 4 y nos confesó que se sintió asaltado. Ya hay simpatizantes del pacto histórico acusando al senador Paulino de traidor y hasta lo han equiparado con el senador Manguito. Buscaron al senador Paulino Riascos y este aseguró que no había ningún acuerdo para que Arias fuera el presidente, que él no sabía nada de eso y que con él nunca contaron, por lo que se considera que estaba en todo su derecho de postular su nombre. Riascos ya había sido criticado porque el día de la instalación del Congreso se encontró con el representante de la Cámara por la curula afro, Miguel Polopolo, y le dijo que quería ser su amigo, incluso le regaló un diccionario enciclopédico afrocolombiano y un libro sobre la etnoeducación afro. Entonces colombianos, ¿cómo les parece la presunta o supuesta traición del senador Paulino Riascos que es elegido presidente en la comisión cuarta? Un tema que va a tratar es la reforma tributaria y pues será difícil, pero no imposible, a ver cómo se va a manejar esto. Se prende el debate frente a este señor que parecer y presuntamente va a voltearse de partido. Aquí Luis Ernesto Olave, el que está preparando una demanda para derrogar la curul de Polopolo, dijo, se los dije, se los advertí, desde que les mostré el video del senador Paulino Riascos arrodillándose ante Polopolo, sabía que iba con su agenda propia al mejor estilo Manguito recargado. Pues ojalá no haga esas jugaditas porque Manguito sí fue desastroso en el Congreso. Menos mal se fue y pues me imagino que se fue millonario pues con esos sueldos. Entonces, ¿pueden creer esto, señores? También Don Izquierdo expresa su opinión y dice, al parecer ya el primer Manguito se destapó. Primero en la posesión del Congreso, se le vio adulando a Polopolo, le regaló un libro y ahora traiciona la bancada del pacto. Se postula como presidente de esa comisión y sale elegido con votos de la derecha. Entonces, colombianos, imagínense a este señor que se acaba de destapar y acaba de destapar sus cartas. Él lo niega, como lo hizo Manguito en su momento, pero pues ahí va, ya en menos de dos semanas ha manifestado ciertas inclinaciones. Dice acá, el Manguito Paulino Riascos es nada más y nada menos que el presidente de la Alianza Democrática Amplia, más conocido como el Partido ADA. Hizo como la ASI, que era y que luego se unió al uribismo. El pacto histórico debe sacar este aliado de la coalición. ¿Ustedes qué piensan, colombianos? ¿Será que le damos otra oportunidad para que siga manifestando su gusto por la derecha o que realmente el pacto histórico vea cómo es viable que lo expulsen de dicho partido? Aquí precisamente dicen, acá está reacción del senador Wilson Arias al enterarse de lo que hizo Paulino Riascos para lograr la presidencia de la Comisión Cuarta. Muchos creen que es mentira. Tan solo hace falta ver este video. Wilson Arias lo expresa mejor que yo. Escuchemos a el senador Wilson Arias frente a esta decisión de la presidencia de la Comisión Cuarta. Evidentemente aquí ha pasado mucho más que un elefante. Pero fíjese usted que yo hubiera podido guardar perfecto silencio y tal vez recriminar internamente o como corresponda seguramente en otro momento. Pido la palabra exclusivamente para defender el nombre de Benko Biojo. Mi intención prácticamente es esa. Benko Biojo murió valiente. El rey se proclamó del pueblo libre de San Basilio de Palenque. Fue ahorcado por desacato, por honrar sus convicciones y principios. De modo que yo no puedo aceptar las menciones que se han hecho de sus nombres. Y quiero empezar por decir mi saludo y afecto a la vicepresidenta electa en esta oportunidad. Buen suceso a la mesa directiva desde luego. Al doctor Rocha, sabe usted, creo que más que nadie, que no tenga una diferencia personal que no sea explicada en términos de las correspondencias políticas que aquí tanto se han defendido. De modo que no voy a hacer cosa distinta que hacerle reconocimiento de los méritos de todas las personas que puedan haber participado. Pero desde luego que cuando se invoca la conducta que aquí hemos visto, en nombre de Benko yo no puedo guardar silencio. Su lugar en la historia de Benko es absolutamente merecido. Libre de toda perfidia, exento de cualquier procedimiento engañoso. Difícil que asista a acuerdos debajo de la mesa, aún con las personas con quienes tenía discrepancia. Si se conoce en la historia, un hombre íntegro es él. Básicamente, un muy buen representante del pueblo. A formular que mi palabra, presidente, le he pedido para hacer una defensa de Benko, quien obviamente, por haber sido ajusticiado por razones inobles en ese caso, no puede defenderse en este espacio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí le mandó la puya al senador Paulino Riascos por haberse quedado con la presidencia de la Cuarta Comisión. Realmente, el que más se lo merece y el que más se lo merecía era el senador Wilson Arias, que es un fiel defensor de esa reforma tributaria que nos quería clavar Carrasquilla, ¿no? Fue el que evitó a que esta reforma se hiciera. O sea, fue el que realmente batalló, el que salió a las calles, el que defendió a los jóvenes. Nadie más se merecía que esta presidencia de esta comisión y, lógicamente, para tramitar esta reforma tributaria que se viene de Gustavo Petro. Entonces, ahí los dejamos. ¿Qué opinan de este señor Paulino Riascos, que al parecer es Manguito 2? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues, el tiempo solo lo dirá. Colombianos, entonces, si les gustó este video, por favor, compártalo. Esta información es muy importante para que conozcamos y vayamos conociendo la cara de estos políticos nuevos que suben al Senado de la República. Por favor, suscríbete a nuestro canal y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!